México, José Armando Rodríguez Ayache, con cuño de J. Duarte, demandó la devolución de dos de los inmuebles decomisados al ex gobernador priista de Veracruz, en el caso donde fue sentenciado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa. Rodríguez presentó un amparo para reclamar el departamento L-103 del edificio localizado en Arquímides 189, en Polanco, en la Ciudad de México, y el 9 barrio de la Torre Pelícano, en Boulevard Ávila Camacho 741, en Boca del Río, Veracruz. Este último, según datos de la denuncia original que fue presentada en la Procuraduría General de la República, PGR, tenía un valor de 5.500.000 pesos. J. Duarte Foto, AFP El colegiado que se trata de una demanda que, en su opinión, es contra una sentencia y, por tanto, es un amparo directo que debe resolver un tribunal de alzada. El colegiado registró este amparo, pero aún no ha decidido si admite la competencia para darle trámite. J. Duarte Quien ha dicho que estos bienes no son suyos presentó un escrito al juez, Chávez Hernández para pedir que lo tengan reconocido como tercero interesado en este amparo, dado que es contra la sentencia dictada en su contra. Rodríguez Ayache es esposo de Mónica Macías Dubilla, quien es cuñada del exgobernador de Veracruz. Rodríguez Ayache Según fuentes de la PGR, desde el año pasado se encuentra prófugo de la justicia por el delito de defraudación fiscal, debido a que ya no acudió a la audiencia intermedia de su proceso, ante un juez de control federal de Jalapa. El 26 de septiembre pasado, un juez de control del reclusorio Norte condenó a Duarte a nueve años de prisión, luego de declararse culpable de lavado de dinero y asociación delictuosa. En dicha sentencia, el impartidor de justicia también ordenó el decomiso de 40 bienes inmuebles que la PGR señaló que eran propiedad del exgobernador, aunque estaban registrados por supuestos prestanombres. Duarte rechazó que los bienes fueran suyos y a la fecha litiga para que sea aceptada su apelación contra la condena, entre otros motivos porque considera ilegal el decomiso de los 40 inmuebles, al pertenecer a otras personas que no son parte del proceso. Exgobernador de Veracruz, J. Duarte, foto, AFP El esposo de la cuñada de Javier Duarte está reclamando dos propiedades decomisadas al exgobernador de Veracruz. Departamento L-103 del edificio localizado en Arquímides 189, en Polanco. Departamento 9 Barrio de la Torre Pelícano, en Boulevard Ávila Camacho 741, en Boca del Río. En esta nota.